Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Entonces, como siempre suelo decir, depende por un sitio del lado del charco en el que estés escuchando el podcast o viendo este vídeo podcast en mi canal de YouTube de eMarketerSocial. Y también puede depender, lógicamente, de a la hora a la que lo hagas. Un día más y un invitado nuevo. Ya los que estáis viendo el vídeo, estáis viendo en pantalla, al lado mío, justo aquí, a Diego Pascucci. Diego Pascucci es un coach especializado, digámoslo así, en emprendedores y autónomos en el tema de la superación personal. Pero bueno, el motivo de esta charla con Diego no es promocionarlo como profesional y demás, eso vendrá al final, sino que lo conozcáis como persona. Ya sabéis, en este podcast y vídeo podcast vais a ir conociendo a las personas que están detrás de las marcas, de los emprendedores, que son seres humanos, como puede ser tú o yo o cualquiera de nosotros. Diego, buenas tardes para nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Adelante. Muy buenas, muy buenas a las Toni. Muchas gracias por la invitación y un gusto de compartir tiempo contigo y con tu audiencia. Bueno, el gusto es mío. Además, mira, teniendo en cuenta que estoy entrevistando a un entrevistador también. Porque Diego, al igual que yo y muchos, tiene un programa de entrevistas que está en vídeo también y a la vez también en audio, que os recomiendo. Pero bueno, ya esos datos los daremos al final. Ahora vayamos, Diego, a que conozcan a Diego. Diego, 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 el argentino que se vino a España en su día, porque tú eres argentino, me imagino que ya se habrán dado cuenta, ¿no? Cuéntanos tu historia, tu vida, tu biografía, desde cuando estabas en Argentina, bueno, lo que tú creas oportuno, pero que te conozcan como persona, como ser humano. Bueno, pues bueno, como tú dices, yo me vine de Argentina. De pequeño, pues, aunque ahora me dedico al coaching y el coaching tiene muchas cosas con el tema de la fortaleza interior, pero de pequeño no era fuerte, el demás era una persona débil emocionalmente. Y bueno, pues yo empecé a estudiar a los 14 años, tenía un entorno emocional bastante delicado, y dejé los estudios y me puse a trabajar. O sea, ya con mi primer trabajo, digamos, que fue con 14 años. Le dije a mi padre, lo significativo en ese momento fue que de un examen en una asignatura que me había sacado un 9, al siguiente examen me saqué un 2 o un 3, ¿no? Entonces, he dicho, aquí no hay algo, no estoy bien, venir aquí va a ser una pérdida de tiempo porque emocionalmente no estoy bien, tengo que aprovechar el tiempo con otra cosa. Y me puse a trabajar, mi padre decía, bueno, te vienes a trabajar en negocio familiar, y empecé a repartir periódicos. En ese momento no había internet, y una de las profesiones que se ven en las películas del chico que reparte periódicos con las bicicletas, Pues uno de esos era yo, entonces teníamos un negocio, reparto de revistas, periódicos, o sea, y yo me dediqué a eso, me levantaba a las 5 y media de la mañana, a las 6 de la mañana estaba repartiendo periódicos, ayudaba con el negocio, todas estas cosas. O sea, perdona Diego, te voy a interrumpir porque... Cuando quieras. Como te he dicho al principio, y como suelo decir, normalmente, y además que es lógico, yo tengo muchas cosas en común siempre con los indicados, ¿no? O sea, cuando tú tenías 14 años, fuiste tú el que dijiste, no, estudio, ¿no? ¿Me pongo a trabajar? Sí, totalmente. ¿O es que te hicieron el... No, 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 no. O sea, yo, lo que te digo, el mismo examen, o sea, un examen de la misma asignatura. No, no es que no valía, porque creo que valgo, lo que creo que la situación emocional que yo me encontraba, no estaba en condiciones de poder afrontar unos estudios, o sea, en una misma asignatura, o sea, pasar de un 9 a un 2, era el reflejo de lo que me estaba pasando interiormente a mí. O pues a mí, mira, a mí me pasó algo similar, pero en cierta forma es lo que hablamos, ¿no? La mentalidad de nuestros padres que nos hacen ver. Yo, mis padres se separaron, ¿no? Y coincidió, yo decidí no irme con ninguno de los dos, sino estar una temporada con uno y otro con otro. Yo estaba en un colegio interno y, en cierta forma, era la época de Franco, existía, era un colegio interno. El último en el que estuve fue de curas, ¿no? Y en una ciudad distinta, en Zaragoza, y yo estaba ya harto, estaba ya harto. Y entonces, para que nos expulsaran del colegio, tenías que suspender dos asignaturas, ¿no? Y yo no había manera de suspender, porque yo tenía, era un niño superdotado, como aquel que dice, y sin coger prácticamente los libros, nada más, con lo que explicaban los profesores y eso, vamos, sacaba unas notas, bueno, en matemáticas, en vez de dar la clase, la profesora la daba yo, o sea, era una pasada, ¿no? Pero yo estaba harto de estar en un colegio interno y suspendido a asignaturas para que me echaran. Y entonces, estaba aquí en el pueblo con mi padre, me tocó la temporada de estar con mi padre, ¿no? Y, claro, yo no iba a volver al colegio, pero llamaron, los curas llamaron a mi padre y le dijeron que no, que yo tenía que volver, que era un niño desaprovechado, que tal y que cual, ya ves tú, expulsaban a la gente. Y yo suspendía a Drede y llamaron a mi padre. Y yo le dije a mi padre, yo no vuelvo al colegio. Y él va y me dice, bueno, pues si no vas al colegio, yo no te doy dinero. Fíjate tú, imagínate un crío con, yo tenía 16 años, en vez de 14, 16. Un crío con 16 años, ¿no? Que le digan, en un pueblo, como es aquí, que aquí en mi pueblo había dos discotecas, o sea, yo era el rey del mambo, además, yo tenía de Barcelona también. Bueno, y que te digan que si no vas a estudiar, que no te dan dinero, yo dije, no me das dinero. Bueno, pues me pongo a trabajar. Y aquí el único trabajo que había era el del campo. Y me puse a trabajar en el campo, siendo un crío con pantalones vaqueros, con la ropa de la ciudad. Y yo me sacaba mi dinerito y me iba a la discoteca y ya está. O sea, que fíjate, lo mío fue por eso, no porque es que lo odiaba. O sea, una mala circunstancia, que, bueno, podía haber sido una persona, posiblemente, bueno, nunca se sabe, la verdad, ¿no? Porque a veces el destino nunca sabe uno lo que le depara, ¿no? Y hay un refrán que dice, más vale tarde que nunca, ¿no? Y tiene toda la razón del mundo. Yo tuve que dejar los estudios, pero eso me trajo otras consecuencias positivas, ¿no? Bueno, tú te pusiste a hacer reparto de periódicos con la bicicleta para el de tus padres, ¿no? Sí, sí, y así empecé en el mundo laboral y hacerme, porque no estuve más tiempo de estudios. Bueno, hice los estudios, digamos, obligatorios en ese momento. Y luego ya, pues, me tiré por ahí. Y una vez que, bueno, ya fue creciendo, ya con 18 años me independicé, luego empiezas a tener expectativas, ¿no? A decir, bueno, pues ahora ya en la vida sientes que puede empezar a depender más de ti, a tomar esas riendas de empezar a trabajar. Y intentando salir adelante, pero con muchos tropiezos en cuanto a entorno social. O sea, el lugar donde yo crié y me crié, pues, no sé, en ese tiempo no era tan seguro, no sé cómo será ahora, pero no era tan seguro. Sí. Nosotros teníamos un negocio de cara al público a pie de calle y sufríamos robo, asalto a mano armada. Sí, la situación en Argentina en esa época no era muy buena. Era complicado y entonces, pues, me frustraba mucho. O sea, veía que mi primera bici, que yo siempre quería tener una bici, una bici, ¿no? Y mi primera bici que me compré yo para poderla pagar, creo que la saqué a 24 o 36 cuotas. Era una locura para una bicicleta, ¿no? Y a la segunda cuota me la habían robado. Entonces ya era como todo muy triste. Y estaba siempre con el run run en la cabeza de yo tengo que cambiar esta situación, pero no encontraba cómo. No había, no veía la luz al final del túnel, pero ni de cerca. Hasta que, pues, una vez me estaban cortando el pelo y la señora me estaba cortando el pelo, le comento, yo estoy hasta el gorro de todo esto. No aguanto más, pero no sé qué hacer. Y me dice, mira, yo tengo a mi hijo en Italia en ese momento y me dice, ¿por qué no te vas a Europa? Y yo no sabía, o sea, yo pensaba que la gente, yo veía a los futbolistas y decía, estos son los únicos que se pueden ir de aquí, ¿vale? No había el acceso a la información que había ahora y tampoco tenía que saber cómo buscar esa información. Por lo tanto, claro, cuando me dicen eso, pues digo, vale, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, te tienes que hacer el pasaporte. Yo sí que sabía que mi bisabuelo era italiano, pero nada más. Entonces, ese mismo día yo fui a llegar de repartir en las revistas, decidí hacer esos trámites y le digo a mis padres, me voy a Italia. Y como el que dice, me voy a comprar chuches, vamos. O sea, como era fácil. O sea, que te fuiste, te viniste tú solo a España, a Europa con 18 años. Bueno, al final, claro, empecé a tener esa iniciativa con 18 años. ¿Qué pasó? Que cuando voy al consulado italiano y yo voy ahí como, o sea, digo, como el que va a la tienda de chuches, yo quiero un pasaporte. Y yo, perdona, me dice, ¿cómo que quieres un pasaporte? Digo, sí, me quiero ir a Europa y tal. Entonces, me explicaron todo el proceso para hacer, investigar los papeles. Entonces, en ese momento ya empecé a iniciar los trámites porque digo, bueno, por lo menos tengo una oportunidad de buscar una alternativa diferente a lo que busco. Y entonces, en ese momento, pues, con todos esos papeles empecé a estudiar italiano, empecé a mandar cartas a Italia para investigar la historia de mi familia, hasta que después de un año y pico conseguí reunir toda la documentación y que me dieron ese pasaporte. Entonces, durante ese periodo, yo dije a mis padres, dejo de trabajar con vosotros porque quiero ganar más dinero. En ese momento también se dio que, antes era todo de telefónica en Argentina y se rompía ese monopolio, se abría por ley el mercado a otras compañías y pagaba muy bien por hacer clientes nuevos. Yo había estado siempre con trato al público, digo, pues, esto para mí no debe ser complicado y me pongo. Entonces, de dejar de trabajar con mis padres, dejo a un amigo en mi puesto de trabajo y de lo que tendría que ser, llevándolo a un salario ahora, de ganar 2.000 euros por mes, porque yo conseguía un montón de clientes, me pagan 50 euros el primer mes. Que no me daba ni para pagar el alquiler, que no me daba ni para pagar la comida y, claro, era una estafa en toda regla. Y entonces empiezas a, bueno, pues, a deber dinero, a no poder pagar, a tener una situación complicada. Y me cambió de trabajo, en otro trabajo también me estafan. Digo, pues, ya, como estaba con esto de los trámites de venirme, por suerte me había comprado una moto, que era un sueño que tenía yo, y eso me sirvió en su momento de capital. Y antes de venirme dije, pues, no trabajo más. O sea, no trabajo más para ninguna empresa, trabajo gratis. Le busqué dos electricistas y le digo, mira, yo te ayudo en tu trabajo y tú me enseñas, por lo menos, algo del oficio. Cuando corto un cable me explicas por qué lo corto. Cuando hago un empalzo y de esa manera... Sí, lo que en España era también que han existido, aunque parezca mentira, un aprendiz. Claro, exacto. Entonces, ¿qué hacía? Que lo bueno es que, sí, me iba a las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero por lo menos me daban de comer. Entonces ya me ahorraba ese gasto de comida. No mandé comer y ibas aprendiéndolo. Y aprendía, era un poco mi intercambio. Y en ese transcurso, el chico que tenía como referencia en Italia se volvió por temas de amor y todas estas cosas. Entonces dije, guau, no he aprendido el idioma como me gustaría para ir solo a un país de otra lengua. Entonces dije, pues, España. Y empecé a averiguar y dije, pues, mira, como en las películas siempre veía Jamaica, Miami, cosas de estas. Digo, pues, vivir en una isla debe ser emocionante. Y dije, Mallorca. Y de ahí que me vine para Mallorca ya a punto de cumplir los 21. O sea, tenía 20 cuando me vine. Y, de hecho, salí con el permiso de mis padres. Y, bueno, fue toda una aventura. Porque, bueno, claro, yo había vendido la moto unos días antes de venirme. De hecho, cuando fui a reservar el pasaje para venirme a España, digo, quiero un pasaje para ir a Mallorca. ¿Qué fecha? El día que salga más barato. Y después, hay uno dentro de siete meses. Ese. Y ya me llamaba la chica de la agencia y me dice, ¿qué tienes el pasaje reservado? Pero tienes que venir para los clases. Yo necesitaba vender mi moto para poderlo pagar. Y vendí justo la moto tres días antes de que se me denza el plazo de pagar el pasaje. Y ya, bueno, me fui al aeropuerto. Era la primera vez que iba a un aeropuerto. La primera vez que me subía a un avión. Me vine a España sin conocer absolutamente a nadie. No sabía ni dónde iba a dormir la primera noche. De hecho, me hice una maleta. Digamos, lo que yo pueda llevarme en una mano es lo que me puedo llevar de ropa. Porque no puedo ir con dos maletas solo por la calle. Y así aterricé. Y bueno, cuando voy al aeropuerto para salir, quedan pasados mil cosas. O sea, resulta que el papel que yo necesitaba de mis padres para poder salir del país, como menor de edad, porque a los 21 era ahí la mayoría, pues no lo tenía. Se me había ido con los papeles de la venta de la moto. Y entonces no me dejan salir. Y yo digo, guau, si tengo que volver a pagar el pasaje, o si vuelvo para atrás a volver a ahorrar dinero para intentar salir. Y digo, bueno, si no tengo que pagar, yo pago. Y bueno, lo pude resolver. No me hicieron pagar el pasaje. Y al segundo intento, que claro, esto era como, digo, yo nunca he visto en la película que fuese tan difícil viajar. Era la primera vez que iba a un aeropuerto. ¿Sabes que eso me recuerda a la película esta del actor este tan famoso de la isla? Que está en el aeropuerto que se pasó allí. No me acuerdo ahora cómo se... Ah, la terminal. Eso, la terminal. Sí, sí, sí. Y nada, entonces, segundo viaje, cuando estoy saliendo, veo que estoy rodeado de policías. Cuando voy a pasar las cosas, pero rodeado de 20, 30 policías. Y a esto, que empiezan a golpear a la persona que estaba detrás de mí, le abren la mochila, cae un montón de polvo blanco. Y yo digo, guau, como me haya metido algo. La gente llorando. Y a esto, que quedo al lado de dos personas que hablan español, los escucho y les digo, ¿a dónde vais? Y yo digo, voy para allá. Y empezamos a hablar. Claro, esto se dio gracias a que no pude viajar la primera vez, gracias a que hubo ese incidencio, y con los que son las causalidades de la vida. Pues cuando llegamos a Mallorca, les digo, bueno, dame un sitio donde pueda dormir, porque no conozco nada. Y me dicen, no, no, no. Tú te vienes con nosotros. Pero que no me conocían absolutamente de nada. Y me dieron su teléfono en un papelito, y me dijeron, cuando te instales, no llamas. Me llevaron hotel por hotel hasta que me pude instalar, y luego cada fin de semana me pasaban a buscar y me llevaban a recorrer Mallorca. Con el paso del tiempo, yo fui a su boda, ellos vinieron a mi boda, y tengo una amistad después de 20 años con ellos. Y fueron de las primeras personas, los ángeles, así por así decirlo, que me he encontrado en el camino, que a un futuro totalmente incierto, tuve un aterrizaje de primera. O sea, es decir, sin conocer a nadie, tener una pareja que ya dimote de un teléfono, a alguien que yo le podía decir a mi madre, si no me localizas, llama a esta persona, porque en esos tiempos no había tenido WhatsApp, insistía. Y también era contado. Entonces, bueno, empecé así a hacerme la vida aquí, y a buscarme trabajo, a empezar a tener esa inquietud de crecer. Y sí que lo recuerdo muy bonito, porque la intensidad de sentir que estás vivo era muy potente. Es decir, observar tú todo... Tú aplicarías cada día el tema de la gratitud, ¿no? Eso de dar las gracias cada día por tres cosas, porque, macho, hombre, no voy a decir que te tocara la lotería, pero, ostras, ya, ya, eso no es ser emprendedor, eso es ser, vamos, cualquiera... Es que ni por asomo se hace eso. O sea, marcharse de su país con lo opuesto. Ir a un sitio sin conocer a nadie ni a nada. Claro, mira por dónde tuviste la suerte de encontrarte con una pareja que... Porque, bueno, la pareja, por lo que tú has comentado, no te llevó a vivir a su casa, ¿no? No, 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 ellos me llevaron a un hotel, de hecho, ya habíamos visto como cinco hoteles, o sea, tú imagínate que yo no tenía... O sea, algo de dinero ya llevabas tú, ¿no? Porque si no, ¿cómo ibas? Claro, yo traía para abastecerme, a lo mejor, tres meses. Ajá. Entonces, en ese tiempo, pues, tenía que buscarme... Buscarme trabajo. Y cobrarlo y pagar y tal. Exacto. Y entonces, como me llevan hotel por hotel, ya me daba vergüenza, yo venía de viaje de novio, y yo le digo, déjame en este hotel, y ya me buscaré yo mañana un sitio más económico. Claro, cuando me di cuenta de las tarifas del hotel, digo, si yo me quedo aquí una semana, me fundo. Pero era lo único que... Digo, tampoco iba a abusar de su gratitud, ¿no? Y así, Eva, aterricé aquí. Así que, bueno, y a partir de ahí ya empecé a trabajar, empecé a hacer los papeles, luego también me tiré mucho tiempo haciendo los papeles, porque no sabía de Borucrasia. Claro. Borucrasia, me entregaron los papeles, yo tengo la nacionalidad italiana también, entonces, y la Argentina, presenté los dos pasaportes, y me entregan el... Como argentino, el NIE, lo que es el permiso de trabajo aquí, y me ponían, no apto para trabajar. Digo, ¿cómo no apto? Entonces me volví a hacer los papeles, y ahí tuve también otra experiencia, que otra persona me ha escuchado ahí quejándome, y me dijo, ¿qué pasa? Digo, es que esta persona, después de esperar un mes y medio los papeles, me dice que tengo que volver a iniciar los trámites, porque me dieron... Vosotros me disteis mal los papeles a mí. Claro, yo le decía, es que no tengo dinero para aguantar, para comer un mes y medio más. O sea, yo tenía para mes, digo, y tenía que empezar a trabajar, y el salario siempre lo cobras un mes después. Entonces, digo, no llego. Y un funcionario de ahí, que me escuchó quejarme, dice, yo siempre me pasan estas anécdotas, no sé por qué, me da también su teléfono y me dice, a las 2 de la tarde aquí, a las 2 de la tarde yo ni me moví de la puerta, digo, no sea cosa que me pierda por aquí, y cuando le digo al policía, le doy el permiso ese con el teléfono y tal, me deja pasar y ya me había arreglado todos los papeles. Y a las 4 horas de tener los papeles bien en regla, conseguí trabajo. Y ya empecé a trabajar en almacenes de supermercado, en conseguir preparar pedidos para los hoteles y tal, y era como, en ese momento lo que yo buscaba era tener para comer mi primer gran objetivo, y cubrir mis gastos. No tenía ni tiempo para pensar en otra cosa, ni para pensar en problemas, ni nada, o sea, era, yo necesito resolver este problema, y el 100% de mis capacidades estaba centrado en eso. Y bueno, una vez que empecé a trabajar y todo esto, vi otro sistema de vida, o sea, vi que la gente llevaba tiempo en los trabajos, cosa que mi entorno de allí no lo veía, vi que la gente se planificaba y estudiaba, vi que la gente había, digo, guau, yo esto no lo había conocido de esta manera. Entonces ya me empieza a surgir la voluntad interior propia de querer hacer algo para mí. O sea, no porque me mandasen a estudiar, no porque era, porque si no, no ibas a ser nadie, sino porque yo lo deseaba, porque sí quería descubrirme. De hecho, tampoco tenía tan claro a qué hacer. Y cuando, hablando así con esta pareja, que era la que me ayudaron mucho, me decía, ¿a ti qué te gusta? Y digo, bueno, a mí la decoración me gusta. Y me dice, ¿por qué no vas a Ikea, no? Y yo, ¿y eso qué es? Y me dice, no, te va a gustar, tú ve, tú ve. Y aparte que el chico que me ayudó también era como muy místico, entonces no te decía la pincelada, pero te decía, venga, descúbrelo. Entonces, cuando entro ahí, digo, esto es una pasada, esto es lo mío. Digo, yo voy a trabajar aquí. Y desde ese día que entré a esa tienda, cada semana llamaba a Recursos Humanos y le decía, yo quiero trabajar con vosotros, yo quiero trabajar con vosotros. Y de pesado, me dijeron, ven, ven a una entrevista. y a mí nunca me había pasado que hice la entrevista y el mismo día que hice la entrevista firmé el contrato. Me dijeron, tienes tantas ganas que vas a trabajar con nosotros. y así, y entré, y yo, bueno, yo IKEA estoy súper, súper agradecido porque me formaron como persona, y, y bueno, me han ayudado muchísimo, ¿no? Me tiré siete años ahí en la empresa, entonces la verdad que he crecido mucho, y disfruté mucho. Y ya, bueno, pues ahí empecé luego, una vez que estuve trabajando en IKEA, pues, yo quería estar luego, claro, empecé a estudiar interiorismo, y, bueno, iba de diez de la mañana a dos de la tarde, estudié interiorismo, a las tres y cuarto de la tarde. Yo lo sé porque conozco, bueno, yo vivía, antes vivía en Barcelona, como te he dicho anteriormente, he vivido cincuenta años, y vivía en Badalona. IKEA está en Badalona, y precisamente en el polígono donde yo vivía, ¿no? Y conozco IKEA. Y aparte, el hijo de mi pareja trabajó en IKEA. Y en IKEA hay, bueno, como todas las grandes superficies normalmente, o casi todas, el tema de los horarios es un descontrol total, ¿no? No es aquello que, que digamos, que tengas un horario fijo, que tengas una sección, o que, sino que... Sí, lo que yo tuve la ventaja, es que, los estudios que yo cursé, en ese caso, en ese momento, interiorismo, se da por la mañana. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, me pido el turno, claro, el que nadie quería. Claro, el turno que nadie quería, que era el de tarde, a cambio de que más gente esté por la mañana. Entonces, era una ventaja, pues, tanto para mis compañeros, como para la empresa, como para mí. Era todo ganaba. Super inteligente, un win and win. Claro, y entonces, se dio todo, se dio a esas circunstancias, y bueno, he estado esos 3, 4 años, trabajando por la tarde, y estudiando por la mañana. y terminé agotado de compaginar las dos cosas, de depender de mí mismo. Pero bueno, al final de eso, te das cuenta de que uno tiene muchas cosas, aunque no sabe ni siquiera cómo las va a conseguir. Eso sí que lo he aprendido, que empezando a recorrer el camino, empiezas a ver la solución. Los estudios, porque independientemente de que uno puede estar de acuerdo o no con la política de estas empresas grandes, los estudios que tú realizaste están relacionados con la actividad de Ikea. O sea, ¿te sirvió de los estudios para subir o evolucionar dentro de Ikea? yo empecé en Ikea recogiendo cartón y preparando pedidos, o sea, luego fui responsable de un departamento de logística, y luego ya terminé, cuando ya estaba estudiando, diseñando para grandes cuentas de oficina. Tenía una empresa, y decía, yo tenía, por ejemplo, gente del aeropuerto, y me decía, necesitamos montar 40 puestos de trabajo, para aquí, para acá, y tal, y entonces toda esa parte de montaje, de reestructuración de las empresas, tenía clientes así, y les hacía todo el diseño, con todo el presupuesto, y con todo. Además que esta gente valora mucho el esfuerzo de sus trabajadores por la formación y todo eso, y más, si no es el margen del trabajo, son, saben valorar estas cosas, ¿no? Sí, en esos tiempos también se invertía mucho en recursos humanos, y recursos humanos eran recursos humanos, o sea, ahora, pero, bueno, sé que ha ido menguando, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar esta parte de interiorismo, pedí un crédito a un banco, y no se lo, o sea, hablé con mis compañeros de ahí, le he dicho, mira, me he metido en este vered general, he pedido un crédito, porque no me puedo pagar los estudios, que es una fortuna, y lo tengo que pagar mes a mes, y esto es un dinero, y se enteró la directora de recursos humanos de Ikea, y me llamó, y yo digo, guau, me he echado, o sea, digo, que esto también, que yo tengo... para llamarte la atención de por qué no le habías pedido el dinero a ellos, seguro. No, no, claro, bueno, va por ahí, y me dice, si estás a tiempo, cancel el crédito, que te damos nosotros un adelanto, y te lo descontamos sin interés, bueno, yo no es que he alucinado, yo es que he flipado, digo, ¿esto qué es? O sea, esto no me lo había imaginado yo, ni mi mejor sueño, ¿no? Y bueno, también, luego, eso te hace que luego, seas recíproco, y des lo mejor que tienes dentro de todas las dificultades que hay en una gran empresa, pero estoy muy... Sí que yo siempre quería estar, a ver, en esa parte, hacía interiorismo, porque vendía oficinas, pero yo quería estar en la parte de diseño de los interiores, porque era 100% creativo, claro, de esos puestos, no solía haber vacantes, entonces, se dio con que, bueno, ya tenía también esa iniciativa de hacer cosas así, y que en la escuela donde estudié, un despacho de arquitectura, fue a buscar gente para trabajar, y el director de la escuela me recomendó, entonces, me pusieron una oferta por delante, y dije, uff, tengo que elegir entre seguir esperando, o hacer algo que tiene que ver más con mi talento, y con mi naturalidad en ese momento, de hacer cosas de arquitectura, y se... y aproveché esa oportunidad, y me fui a un despacho de arquitectura, y bueno, muy bien, o sea, estaba muy contento, disfruté mucho, y se dio otra cosa más, o sea, cuando estaba en el despacho de arquitectura, cuando terminé interiorismo, todos presentábamos nuestros proyectos, el de moda, el que había hecho moda, yo me rodeé con gente de moda, de gente de diseño gráfico, y de gente de mi sector de interiorismo, y en cada disciplina daban distintas becas, y gané, gané con mi proyecto, gané la beca, entonces, me dieron un dineral para seguir estudiando, y lo que yo quería seguir estudiando, no estaba en Mallorca, no se hacía online en esos momentos, entonces he dicho, pues, en ese momento era mi novia, le dije, tú quieres, mi novia estaba con el tema de la música, y le digo, ¿dónde nos vamos? Y le dije, bueno, a Madrid, dimos el salto a Madrid, y aquí empecé, pues, a hacer el máster de modelado, de cosas de estas, estuve trabajando en consultoría, estuve dando clases para gente, de un programa de tecnología, de Autodex, me hice instructor, me hice formato, o sea, donde hice el máster, terminé dando clases, y bueno, luego ya pasó lo de la burbuja inmobiliaria, en 2008, que fue en su momento una gran putada, porque a mí me rompió emocionalmente, yo no, tenía un Excel donde apuntaba los currículum que mandaban las empresas, y lo tuve que borrar para no deprimirme más, o sea, llegué a mandar más de 2000 currículum, una cosa así, y emocionalmente, fue de lo más bajo que he podido caer en cuanto a fortaleza interior, o sea que, pero de estar, a ti te, la crisis del 2008 prácticamente que te hundió, ¿no? Porque, me destrozó, lo que has contado, por lo que has ido contando de tu historia, de tu vida, en cierta forma, pues, has sido teniendo suerte, dentro de lo malo, has sido teniendo suerte, porque has tomado decisiones muy importantes, pero resulta que te ha acompañado el destino, llámalo como quieras, ¿no? Y llega la crisis del 2008, y Dios mío, Dios mío, ¿dónde me metió? A mí no me gustaría, o más de uno pensaría, a mí no me gustaría estar en ese, porque estar acostumbrado a que vas avanzando, y vas saliendo de las cosas, cada vez te salen mejor, y de golpe y porrazo, ¡bumba! Batacazo, tiene que ser tremendo, ¿no? Hasta para ir al psicólogo, digámoslo así, casi. Sí, de hecho tuve que ir, pero fui porque yo sabía, tenía claro que el problema, ¿qué me hundió? Que descubrí una cosa que, o sea, aunque fuese malamente, siempre había conseguido depender de mí, y soy una persona muy independiente. Y eso es lo que he visto, que tú siempre dejaste a Argentina, te las has apañado solo. ¿Y qué veía ahí? Que a veces es una pareja, y vivíamos del salario de mi mujer, que yo no entiendo. No sé si es que es Mallorca, ¿no? Sí, de hecho, lo conocí, otra anécdota más, porque es que son todas así, es una cadena de mi vida. Cuando estaba estudiando interiorismo, compartía piso con un chico, un amigo, y este chico me dice, bueno, yo me voy con mi novia a vivir, búscate a alguien, te aviso con tiempo. No tenía ni idea de gestionar esas cosas, y yo me puse a buscar compañero la última semana, cosa que no conseguí. Y entonces digo, wow, tengo que pagar el alquiler solo, los gastos y tal, estaba ya en primer año o segundo, al principio no me acuerdo. Entonces digo, pues no me da para todo, dejo la carrera, y ya la retomo más adelante. Entonces se lo comenté a una compañera de clases, y me dice, no, no, tú para esto tienes, tú tienes talento, tú no dejes, tú te vienes a vivir a mi piso, hasta que consigas algo, y sigues estudiando. Y en ir a vivir a la casa de esta chica, que era una compañera de clases, la amiga es quien era, ahora es mi mujer. Entonces, cosas que pasan, que al final lo que parece que está saliendo mal, luego sale bien, ¿no? ¿Y en qué año fuiste para Madrid? 2007, por ahí. O sea, que ha sido un año y algo como mucho antes de... Claro, yo me pillo en mi... Para que te des una idea, yo daba clases de un programa, se llama REVIT en arquitectura, y venía gente que hace los aeropuertos de AENA, de Madrid, a formarse con el programa, y les di clase a un grupo de trabajo de estos, y yo decía, estos que son unos flipados, de que son unos crack, que hacen aeropuertos, y me venían con los proyectos de los aeropuertos, y me decían, ves que yo aprieto aquí, aquí no me sale, ayúdame a arreglar esto, y yo digo, ¿qué hace este tío? A mí que yo dejaba estudiado a los 14, ¿sabes? Que luego estudié, pero así que lo que era el programa lo manejaba, ¿no? Entonces, bueno, pues, estaba en ese momento muy bueno, de conocimiento, y luego, como como del sector de la arquitectura, empezó a sobrar mucha gente, no era que no eras bueno, o que no valías, es que no había curro para todos, y uno, por lo menos yo en ese momento, no supe cómo generármelo, o sea, daba clase a gente de la universidad y tal, pero no era, no me sacaba un salario estable, y entonces eso, de no encontrarle la manera, de no ver que llega, de no tener para ir a tomar un café, pues no podíamos, de contar los gastos, y de ver que mi mujer trabajaba todo el santo día, y no podía comprarse ropa, porque me pasaba dinero para los dos, pues yo emocionalmente, me quebré, y empecé a hacer cursos, para tener la mente ocupada, o sea, porque digo, es que si no me hundo, y empecé a hacer cursos de mentoring, de inteligencia emocional, hice un cursito de coaching, o sea, todo lo que se me pasaba por delante, que me daba un poquito de vida, entonces claro, fueron muchos años, que estuve formándome y trabajando de apuñado, por así, hasta que, bueno, pues reencontré la vuelta, encontré la vuelta a empezar a trabajar de nuevo, empecé, yo como tenía mucha experiencia, en el sector del mueble, los siete años de Ikea, eso me daba mucho respaldo, empecé a volver al sector, y ya empecé a trabajar en una tienda, bueno, perdón, antes de todo esto, lancé unos, unos emprendimientos por necesidad, y ahí hay una diferencia, cuando lo haces por pasión, y entonces, claro, como lo hacía por necesidad, nada, patinaste, decía 80, y me decían 30, pues 30, porque eran como lentejas, ¿no? Las tomas, las dejas, pues era lo que hay, y al final, pues ese resultado, todavía me hundió más, como resultado, pero emocionalmente, o sea, por lo que tú estás contando, esto va muy bien, porque, va a representar lo siguiente, demuestra, que, lo que no paramos de decir constantemente, ojo, cuidado, en el emprendimiento, no es sobre todo lo que reduce, de la noche a la mañana, no se gana dinero, y hay que estar preparado y formado, o sea, tú, por ejemplo, ves, intentaste unos emprendimientos, tropezaste, pero tropezaste, yo creo, no sé si me darás la razón o no, por falta de esa preparación, y ese conocimiento que hay que tener, antes de lanzarse a hacer lo que sea por cuenta propia, ¿no? Va un poco de todo, sí, se junta el hambre con la gana de comer, ¿no? Es un poco, el, ¿qué pasa? Que el no tener una fortaleza interior. Yo creo que el emprendimiento, para que sea un éxito, antes tiene que haber errores, o sea, es prueba-error, prueba-error, hasta que al final ya... Sí, creo que la vida es, la vida también cometemos errores. Yo creo que me he centrado en esto, a ver, ¿qué te dio a ti? Bueno, está claro que, por necesidad, me imagino, pero, ¿no se te pasó por mente, antes, el tema de decir, bueno, yo tengo que, hacer algo, no hay trabajo, fijo, digámoslo así, por la crisis, tal y que cual, ¿qué tal si, yo, cojo y me pongo a trabajar para mí mismo, ¿por qué no hago un emprendimiento? ¿Por qué tal? ¿No te pasó eso, en algún momento, por la mente, cuando tenías trabajo? ¿O solo fue ya en el momento que te vistes apurado? Me vi en el momento de que estaba apurado. No lo tuve, no lo tuve antes. Si lo hubiese tenido, o sea, hubiese, de hecho, a lo mejor hubiese tenido ese proceso todavía funcionando, porque con todo lo que he hecho, sabía. Cuando empecé a estudiar con ese programa, que ahora es, es todo, o sea, ahora vamos, es una tecnología brutal, ¿no? Para que te des una idea, es como de dibujar líneas en un papel, en un ordenador, a crear volumen, y de ese volumen salen los planos, es decir, tú mueves una pared y si hay 20 planos listos para imprimir, en tiempo real esos planos ya están actualizados. Entonces, de las camadas que empezamos con ese programa en España, yo fui la primera o la segunda camada. Claro, es como si cuando te dicen Photoshop existe, viene Photoshop y tú descubres Photoshop para enseñar, dices, si hubiese montado una academia virtual de ese programa en ese momento, me hubiese forrado, pero no tenía ni, ni más mínimo pensamiento de pensar en el mundo. La mentalidad, que teníamos entonces... O la intención, la curiosidad de hacer algo para mí, pues si ya hubiese tenido la intención de hacer algo para mí, ya todo lo que vas aprendiendo le vas dando esa vuelta, ¿no? Claro. No, no, lo tuve, o sea, yo buscaba lo que había aprendido, buscarte un trabajo, buscarte una estabilidad y tal, ¿qué pasa? Que cuando no encontraba trabajo por otro, digo, pues me lo creo y ahí empecé a emprender, pero me gustó mucho, pero descubrí en el emprendimiento otras cosas que no había conocido, que era el depender un poco más de ti, aunque no lo había conseguido los resultados, el que puedes alinear lo que haces con lo que te gusta, con lo que te gusta, la parte estratégica que vi que me gustaba mucho, la parte de gestión de empresa, entonces, hubo un montón de cosas que me gustaron y eso se me... esta semillita se quedó ahí y fue naciendo, fue creciendo. Entonces, empezaste ya, digámoslo así, en una serie de emprendimientos que paralelamente te fuiste formando en marketing digital porque, claro, internet es un mundo... A ver, marketing es venta, venta es solucionar problemas, o sea, o lo que es lo mismo, solucionar problemas se hace mediante, con productos o servicios que se venden o que se compran, para que alguien compre tiene que confiar hoy en día en la persona a la que va va a comprarle y eso requiere una formación y requiere un tiempo. ¿Tú te empezaste ya, te diste cuenta de eso y empezaste a formarte para poder ir creando una estrategia y dedicarte a lo que te gustaba? En ese momento... Después, en ese momento no, porque lo primero que tenía que hacer, que era algo inconsciente pero era lo que estaba haciendo, era sanar la herida emocional que tenía. Es decir, yo tenía que rehacerme como persona, empezar a volver a depender de mí, a tener mi salario, a creer otra vez en mí y entonces para eso tuve que recular y decir, bueno, vuelvo al mueble, vuelvo a tener unos salarios estables, vuelvo a a creer en mí y a partir de ahí me empecé a formar. Entonces, claro, cuando ya estuve en una empresa de muebles, ya tuve estabilidad, empecé además, pues, bueno, se da una situación, o sea, digo, me caso, vamos a por los hijos, bueno, viene mi hija Sofía y a dos semanas o medio mes antes de nacer, ya trabajé en una empresa, entré como comercial y terminé responsable de dos de las tiendas, pues, me pasó un imprevisto que ni me lo imaginaba, que me suprime en el departamento. Entonces, claro, he dicho, toda la vida queriendo tener las cosas estables para formar familia, para esto, y cuando está a punto de nacer la niña me he quedado sin trabajo. Y dice, guau, digo, entonces yo veía, no me puedo volver a caer emocionalmente como me caí, tenía eso como un miedo bastante grande. Entonces, bueno, disfruté del tiempo del nacimiento de la niña y ya puse a buscar trabajo y ya entré en otra en la que gestioné toda la puesta en marcha de franquicias, de diseño de marca, diseño de las tiendas, diseño de cartelería, de todo. Como me había rodeado con diseñadores gráficos, buscaba una persona multitarea y sabía de esa tecnología que hablaba antes de arquitectura, entonces encajé muy bien, pero viendo que era un proyecto, decir, bueno, que tenemos el objetivo de ir a tantas tiendas, entonces yo lo primero que he dicho, guau, esto tiene un final, entonces no me puedes, o sea, ya era como la tercera vez que dices, no me puedes pasar el final de esto pillándome en pelotas, por así decirlo, hablando mal y pronto, entonces, ¿qué dije? Desde ese momento empecé a formarme, ahí sí, y yo cuando este momento llegue, yo ya voy a estar preparado. Yo ya voy a estar preparado, exacto. Y ahí empecé con podcast, con libros, con videoconferencias, consumí, bueno, yo no sé cuántas horas he consumido de eso y de formarme y de ejercicios y de ponerme, o sea, ahí muchísimo, ahí sí que muchísimo. ¿Cuánto tiempo? A día de hoy lo sigo haciendo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a, digámoslo así, a prepararte, a formarte y demás, ¿no? Hasta que compensaba lo que ya hacías tú por tu cuenta y pudiste dejar el trabajo entre comillas fijo y dedicarte a lo que te gustaba verdaderamente. Bueno, se dieron las circun... A ver, hay varias cosas ahí lo que me preguntas. Se dieron varias circunstancias. Una, que el fin de ese trabajo no es que me fui, sino que el proyecto llegó al final y siguió al final. Sobre todo... Sí, pero ya las circunstancias eran distintas a las anteriores porque tú ya te habías preparado por eso. Claro, entonces, en el momento que yo empecé a trabajar con esta empresa, al tiempo de... O sea, bueno, cuando vi que el proyecto empezaba a menguar, la curva empezaba a bajar de las tiendas, me formé como... Digo, guau, yo me tengo que formar. Y de las cosas que había aprendido cuando intenté emprender, de las cosas buenas, es que he dicho, si lo vuelvo a intentar, porque el precio que pagué como consecuencia ha sido bastante grave, dije, me prometí una serie de cosas y una era que lo que hagan no iba a ser por necesidad, o sea, que si emprendía voluntariamente, te explico voluntariamente, pues, si emprendía voluntariamente para resolver un problema o porque quieres vivir de algo que te apasione, tal, ¿no? Entonces, yo dije, me tiene que apasionar lo que haga. Y dos, tiene que estar montado bajo un negocio online, porque en su momento yo fui a vender muchas puertas frías y es muy duro y muy degastante y lo hace, pero bueno, yo tenía que estar algo para que luego pueda escalar y lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer punto no sabía que me apasionaba, o sea, yo estaba con el tema de la arquitectura que ya no me gustaba tanto como llevaba 8, 9, 10 años, no sé cuánto llevaba con eso, entonces digo, ¿y ahora qué hago? Y lo que fue es descubrirme a mí mismo, empezar a buscar qué realmente me apasionaba. Y me acordé de ese curso de coaching, que es lo bueno que también te digo que me trajo la crisis esa del 2008, que en su momento había hecho un cursito muy pequeño, pero me quedé con la experiencia de ese curso, de que la gente con un curso de nada, la gente me estaba diciendo muchas gracias por haberme ayudado. Y entonces he dicho, bueno, voy a probar y lo bueno de que me hayan echado del trabajo anterior, ese que suprimieron en el departamento, es que había cobrado un finiquito, entonces dije a mi mujer, oye, se juntan varias cosas, creo que esto me puede gustar, esto va a tener un final, me tengo que preparar, y tengo un dinero, lo arriesgamos y lo invertimos, y me dice, venga, si es lo que te pide el cuerpo, hazlo. y entonces ahí empecé toda a formarme, una vez que me tení que formar. Es la base fundamental, te tiene que apasionar lo que vas a hacer y lógicamente tienes que disponer, y eso que os quede bien claro, de un pequeño colchón económico, porque por mucho que sepas, tienes que invertir en formación, si no, sin esa formación, por mucho que te guste algo, por mucho que te apasione, no vas a hacer nada, bueno, sí, vas a hacer tropezar, se aprende de los tropiezos, pero hay que formarse. Bueno, yo en esa parte de, es que como veo que cada persona encuentra el camino a su manera, la manera en la que yo encontré mi camino, posiblemente, bueno, coincida con un grupo de gente, pero por ejemplo, yo por ejemplo, si hablamos nosotros, decimos, oye, ahora en día de hoy sería básico tener una página web, sí, sería básico tener una red, redes sociales, sí, pero tengo a mi hermana, y hasta que, yo que sé, el año pasado vino aquí en Argentina, y yo le digo, te voy a abrir una página de Facebook como toca, pues sin tener página web, sin tener página como toca, sin tener todo este mundo digital, que nosotros consideramos, es súper básico, tenía la agenda a reventar de gente, entonces, ¿qué te das cuenta? Que cada persona encuentra su camino, a su manera. Sí, pero mira, luego hay, Diego, hay una, herramientas, te explico, hay una diferencia, fíjate, el tema, ¿qué diferencia hay entre tener tu casa de propiedad, o tener tu casa de alquiler, o lo que es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia que hay entre depender de redes sociales, o no depender de nadie? La diferencia está en que como las redes sociales cierren, por muchos clientes que tú tengas, lo pierdes todo. Sin embargo, si esos clientes están en tu casa, no pierdes ninguno. Sí, sí, si, estratégicamente, a ver, yo entiendo. Y hoy en día, fíjate, muchos fallaron, falló Facebook, falló Instagram, falló, falló WhatsApp, y se quedó todo el mundo colgado, todo el mundo colgado, porque se vende mucho el tema de vender, en redes sociales. Pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? Cada uno... Sí, o sea, que entiendo, porque pienso que, y de hecho, una de las cosas que me prometí a mí mismo, que mi negocio iba a estar en online, ¿no? Pero, pero también veo gente que es muy ajena a la tecnología, y que prima su talento, prima que de verdad ayudan a otros, y que la gente le valora eso sobre todas las cosas. Sí. Que luego, si tuviesen una estructura online, lo mismo crecerían más. Pero, también, pero que bueno, que cada uno encuentra su manera, ¿no? Y va poquito a poco. Exacto, es que, bueno, hay cosas que no se depende tanto del online, aunque a pesar de todo, ahora con esta pandemia que estamos pasando, ahora la gente se ha empezado, ya se ha dado cuenta, que entra una nueva era. Sí, totalmente. después de esta pandemia, entra una nueva era que se depende de las tecnologías al 100%. Sí. O sea, eso está claro. ya cuando pudiste tener los permisos de tus padres, te viniste a España, te viniste a España, a Mallorca, ahí empezaste a ganarte la vida, conociste a tu esposa, a tu pareja, o fuiste a Madrid, tuviste, bueno, en la época de IKEA y todo lo demás, y la transición que en 2008 crisis, te viniste hacia abajo, empezaste, te recuperaste, volviste al trabajo, te cubriste las espaldas, empezando ya a formarte pensando en que no te volviera a pasar otra vez lo mismo, que de hecho te pasó, pero esta vez como tenían las espaldas cubiertas del dinero que habías cogido, pues te empezaste a formar y ya entramos en la parte de emprendedor, 100%, digámoslo así, coméntanos en qué momento pasó esto, el año y demás, y a qué te dedicaste, cómo empezaste, si tuviste algún referente, aunque por lógica, seguro que sí, porque el Coach, ya habías hecho algo sobre Coach, inicialmente como comentaste, hablemos de la etapa esta de emprendedor y ya, de Diego Pascucci, si empezaste como Coach o fue poco a poco. Bueno, fue poco a poco, es decir, como un Coach que haga lo que yo quería hacer, lo busqué mucho, pero no encontraba el modelo, o sea, el modelo, a veces alguien dice, yo quiero ser exactamente lo que hace esta persona, veía como pincelada, no sé, yo veía a Víctor Cooper, que es un conferenciante de psicología positiva, te digo, yo me veo haciendo charlas de este tipo, pero no solo es eso, y veía gente que ayudaba en tema de negocio, y digo, eso también me gusta, pero no solo es eso, y entonces empezaba a tener como matices, y de hecho, una de las cosas que había empezado a recorrer, era como un curso de marca personal, porque me gustaba mucho el tema de marca personal, digo, cuando empecé a recorrer ese camino, digo, no, no es lo que pensaba que era, y me lo, bueno, pues me lo quedé, ese conocimiento para mí me sirve, pero bueno, era como un proceso de investigación, y lo bueno es que en las formas, cuando empecé a formarme como Coach, yo ya tenía eso de, lo que quiero es vivir de esto, o sea, a las pocas semanas de empezar, me he dado cuenta que eso me apasionaba, y ahí empecé a montarlo, dentro de esa formación, yo pasé un proceso de coaching para mí mismo, desde los profesores que teníamos, nos hacía, entonces claro, me tuve que descubrir, sacar muchísimos miedos, sacar muchísimos bloqueos, y empezar a recorrer este camino, y empecé a montar mi web, de hecho una de las cosas, a mí que me frenaba mucho, era la parte de perfeccionismo, como que siempre que esté en lo todo perfecto, para lanzar algo, y como no me podía permitir, o no me quiero permitir el decir, estar frenado por eso, empecé a montar la web en abierto, es decir, generalmente la gente pone, web construcción, pues yo he dicho, no, que si entran, que la vean hecho una yapuza, hasta que esté, pero eso me impulsaba a decir, materializa, arregla lo básico, y luego lo mejoras, arregla lo básico, y luego lo mejoras, y fue la manera que yo encontré, de cambiar ese chip, que tenía, que me frenaba mucho, y empecé, entonces la, sí que en ese, luego contraté a una, a una mentora, y, y le dije, bueno, yo quiero esto, me empezó a dar una pincelada, yo me formo con ella, en montar negocios online, y entonces empezamos a darle forma, al proyecto, pero luego hay cosas que, bueno, que aprendes, que los mentores, con la idea de ayudarte, a veces te dicen, esto no lo hagas, esto sí, esto no, en algunas cosas, no le dije caso, y, y estoy contento, de no hacerle caso, porque, el mentor, se basa en su, en su propia experiencia, y claro, no hay, cada persona es un mundo, exacto, es lo que te decía, el mentor es muy positivo, porque, te va a enseñar, basado en todo lo que le ha pasado, pero no quiere decir, que tú tengas que pasar, por lo mismo, o que a ti te guste, todo lo mismo, exactamente igual que a él, está claro, y entonces empecé, a lanzarme, o sea, lo primero que empecé a hacer es, se dio la casualidad, de que como tenía que, tener unas horas de vuelo, es decir, la formación que hice, al estar avalada, por la Federación Internacional de Coaching, pues necesitas, pasar unas auditorías, tener unas horas de vuelo, grabar, alguna sesión, que en teoría, eso, o sea, con consentimiento y firmado, porque eso no se puede hacer, ¿no? o sea, hasta que, esos especialistas, te escuchan y te dicen, es como subirte a un avión, decir, oye, no te puedes pilotarte a un avión, ni de buenas a primeras, porque estás jugando, está la vida de las personas en tus manos, son las emociones, es un tema muy delicado, y, como necesitas muchas horas, pues dicho, pues con estas horas, puedo aprovechar, para demostrar, si a esas personas, a las que yo quiero ayudar, sirvo, entonces ya me metí, en comunidades de emprendedores, porque a mí me gustaba, el tema de los negocios, porque de pequeño, ya me había estado con mis padres, el tema de los negocios, y luego cuando estuve en la otra parte, de intentar esos emprendimientos, me aplicó la vena, y digo, este es el sitio, en el que yo quiero estar, y me puse a prueba, entonces, claro, cuando vi, el resultado de la gente, y lo que la gente me devolvía, pues, he dicho, guau, ese es el camino, y empecé a lanzar la web, empecé a, a ponerme en marcha, con servicios, a montar la parte de, de dar coaching, y, y no hace mucho, o sea, a ver, esto empezó hace un año y pico, pero empieza poquito a poco, montando las cosas, a dar, sobre todo a la hora de romper muchos miedos, hasta que de verdad te estás exponiendo, para mí hacer un vídeo, ponerme en YouTube, era una odisea, o sea, pero una odisea, y, y para romper esa odisea, me hice un vídeo, pero, ya puse o no, cinco pueblos más allá, era muy mal vídeo, y lo mandé a mucha gente, entonces, claro, yo estaba dando salto de alegrías en mi casa, porque le había mandado ese vídeo, me puse a diez personas, pero el salto de alegría era porque, si me he permitido, compartir esto, que era una caca, digo, cualquier cosa que haga, la hora es más, va a ser mejor, y era romper miedo, romper miedo, me tiré mucho tiempo, rompiendo miedos internos, y ahora, tengo, bueno, empiezo a, todo este trabajo, de, de empezar a dar, de exponerme, de hacer sesiones, incluso gratuitas, para que la gente me conozca, empieza a alimentarse, y empieza a tener un, un retorno, que, bueno, pues, la situación esta que vemos ahora, cuando se está grabando este programa, que es esto de COVID, pues, en plena situación de esta, yo estoy consiguiendo clientes, no lo hubiese ni soñado, que hubiese sido, en plena situación de esta, poder conseguir clientes, y, bueno, en breve voy a lanzar un, un taller, online, entonces, ya empiezo ahora, a escalar, pero, empezar por lo más simple, por empezar a ofrecer servicios online, y demostrarle a la gente, lo que sé, y lo que puedo hacer por ellos, y que ellos mismos, juzguen, si merece, pagar por ello. Valorarte tú, para que te valores los demás. Sí, o dejar que los demás me valoren, o sea, es decir, permitirme, eso da lo mejor de mí, o sea, pero Diego, para que los demás te valoren, primero te tienes que valorar tú, porque si tú no te valoras, malamente, los demás no te van a valorar. Sí, y permitirte dar el paso. Ojo, cuidado, yo no me estoy refiriendo, a lo que, normalmente la gente habla, yo es que soy muy especial, no soy extraterrestre, ni nada por el estilo, pero tengo mi manera de pensar, y de ver las cosas. Para mí, valorar no es el tema económico, sino ponerse en valor, es, digámoslo así, quererse a uno mismo, valorarse uno mismo como tal, y eso se refleja ante los demás. Sí. No sé si me entiendo lo que te quiero decir. Lógicamente. Lo entiendo y por qué lo he sufrido. Lógicamente, con el tiempo, y es que es lógico y normal, como tú muy bien dices, se empieza, digámoslo así, ayudando de forma altruista, pero, luego, se va poco a poco escalando, y se va, te van los demás valorando. Exactamente. Tú te valoras, pero ese valor, con el tiempo, va subiendo. No de golpe y porrazo. No, no, eso no es de hoy para mañana, eso sí que, totalmente. Pero un momento, pero un momento, que están los perros, madre mía, un momento, voy a ver qué pasa, eh. Dale, te espero, no hay problema. ¿Qué pasa? Oye, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 ¿El cartero, no? ¿Eh? ¿Vale? 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 Venga, pasa para allá. No, pasa para allá, vamos allá. Era el cartero y se ponen los perros. Bueno, vamos a continuar después de esta interrupción de los perritos, que ha venido el cartero a entregar unas cartas, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? ¿No? Que es un proceso que también es un poco lento, ¿no? ¿No? Y lógicamente vas poco a poco escalando porque no es solamente ya el que uno se valora a sí mismo, sino que eso se lo tiene que demostrar a los demás, ¿no? Los demás tienen que ver eso, ese valor, ¿no? Y entonces, cuando va... Al final es un poco el equilibrio. Hay varias partes, ¿no? O sea, y me gusta esto que tú dices, porque dices, vale, por un lado está lo que uno se valora internamente, por otro lado es cómo te valoran los demás y luego es, en realidad, eso en qué acciones se traduce. Porque decir, vale, yo me valoro, soy muy bueno, soy muy bueno, soy muy bueno. Y los demás, ¿cuánto te valoran? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok, ¿cuánta gente te contrata? Nadie, vale, ¿qué es lo que está fallando? Entonces, al final es como ese equilibrio que todo se pone alineado y decir, oye, yo me valoro, pero lo estoy viendo en resultados. ¿Sabes lo que falla ahí? Bueno, Diego, tú sí que lo sabes, pero voy a aportar mi pequeño granito de arena basado en mi experiencia. Ojo, teniendo en cuenta que yo no estoy monetizando, ¿no? Pero que tengo experiencia en el tema este. Lo que falla cuando uno, yo me valoro, los demás me valoran, pero no tengo clientes, es una cosa muy sencilla y es fundamental. Que no has entregado lo suficiente como para recibir. O sea, para recibir... Si no quiero ir a la parte estratégica de noche, porque es decir, a ver, tú puedes decir, yo me valoro, los clientes me valoran y es una cuestión de proceso de que la gente confíe en ti y lleve tiempo. Eso es una parte estratégica de desarrollo de negocio. Lo que quiero decir es que tú pienses que los demás te valoren y luego resulta que esos resultados nunca llegan. Entonces decir, bueno, lo mismo me lo tengo que replantear y tengo que intentar hablar de forma honesta con la gente y decirle, dime la verdad. Dime la verdad de cuánto pagarías tú por mí o cuánto pagarías tú por esta situación o qué necesitaría o qué le puedo añadir. Claro. Es para no... Es que no solo nos quedemos con esos conceptos que son importantes pero que hay que medirlos con los resultados en cuanto a... Que el hecho de decir que nadie te contrate no quiere decir que no valgas, tampoco es eso. Si no es que decir, bueno, no nos engañemos y si nadie me contrata es porque todavía tengo que aportar más valor, tengo que montar, generar más confianza, me acuerdo, que es ponerme más o llegar a más gente. X sea cada uno sus situaciones. Ojo, que hay un error también que se comete mucho y es que se ha entregado mucho valor gratis y luego se pretende cobrar por eso que se ha entregado gratis. Entonces no vas a tener clientes. O sea, cuando tú entregas mucho valor, que es lo que tienes que hacer para que la gente confíe en ti, luego para cobrar tienes que entregar algo también de mucho valor pero por lo que la gente pagaría, no lo que ya se entrega. O restringir lo que haces. O sea, si haces algo restringirlo. Es decir, oye, por ejemplo, yo en mi caso a día de hoy hago sesiones gratuitas pero tengo una agenda muy comprimida para eso. Es decir, alguien que quiere empezar a conseguir un resultado y un acompañamiento en tres meses pues no va a estar esperando que y de hecho no le daría tres sesiones gratuitas. Doy una para demostrarle a la gente lo que soy capaz de hacer, ¿no? Pero lo mismo tú haces análisis de página web y dices, bueno, yo busco en internet web, las analizo, te muestro lo que soy capaz de hacer y doy cuatro herramientas pero lo mismo la persona ya no quiere estar esperando a que le toque. O sea, dirá, no, no, yo quiero acelerar el proceso pero creo que es un punto de que antes los títulos avalaban lo bueno que uno era exacto, correcto, y ahora no tiene nada. Y esa aportación de dar, que uno dice, es que das gratis, bueno, no va de eso, va de demostrar de alguna manera, si lo puedes demostrar para que te paguen previamente, pues perfecto, ¿no? Pero hasta que uno entra en el mercado que como el mercado online está mega saturado y más saturado va a estar cuando entre países que todavía no han entrado, es decir, ¿cómo demuestro yo a esta persona que puede confiar en mí con acciones reales? Es decir, no diciéndole, te voy a cambiar la vida y porque lo pongo en una página web va a ser verdad. No se pueden dar promesas porque el hacer promesas es engañar. O sea, por una cosa muy sencilla, porque yo te puedo decir a ti que te voy a ayudar, pero no te puedo ofrecer o garantizar resultados porque los resultados no van a depender de mí, sino que van a depender de ti, de lo que tú hagas. Sí, bueno, depende del resultado en el que vayas, ¿no? Pero bueno, tú puedes prometer el resultado que tú vas a aportar, por decirlo, porque eso sí que está en tu mano, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, veamos, Diego, entonces, explícanos ya para ir finalizando. En realidad, vale, coach, pero ¿cuál es tu especialidad? ¿En qué ayudas tú a las personas que recurren a ti? Bueno, básicamente... ¿A quién te diriges? Sí, a ver, yo trabajo principalmente el perfil de emprendedor y autónomo, es decir, emprendedor, el que quiere lanzarse como en el momento en que yo dije, bueno, me quiero lanzar como para crear mi propio proyecto, está en esa fase de quiero, sé lo que me gusta, sé lo que me apasiona, pero veo toda esa parte del emprendedor que da mucho miedo, que no sé si voy a tener para comer, no sé si voy a ser capaz de que la gente me contrate, no sé si voy a ser capaz de exponerme, todos esos miedos y esos bloqueos y pues los trabajo con la gente para decir, bueno, primero vamos a testear si eso que quieres es de verdad lo que quieres, porque si es un parche en el camino o es un objetivo o un faro y de ahí, una vez que la gente, que cuesta mucho que la gente se diga a sí mismo lo que de verdad quiere, pues reconduce el camino y en ese reconducir, por ejemplo, tengo gente que trabajaba para consultorías muy grandes haciendo campañas de marketing para compañías súper internacionales y han dicho me lanzo por mi cuenta, claro, ellos dicen yo tengo este conocimiento, me creo súper capaz porque he trabajado con compañías, ahora en el momento que se ven solos ante el mundo te empiezan a salir todas las emociones, los bloqueos, la incertidumbre y tal, entonces dicen bueno, y los inputs de y ahora qué hago y quiero hacer mil cosas a la vez, entonces eso con el coaching pues se focaliza, bueno, qué es lo que más te está frenando, qué podemos hacer, qué puedes hacer para resolverlo emocionalmente que hay aquí detrás y empezamos a trabajarlo, eso es un perfil, ¿no? y con esa parte, por ejemplo, con este chico estamos trabajando eso y salen cosas personales que nunca esa persona se imaginaba que iban a salir pero que están relacionadas porque la vida es una, o sea, por más que seamos hijos, emprendedor o tal, luego está todo relacionado, ¿no? y eso se trabaja, o sea, se trabaja sobre todo pasando a la acción para cambiar creencias limitantes, patrones de comportamiento, resultados, el coaching lo que tiene es que es, esto hay que materializarlo, si tienes miedo a YouTube, ¿qué quieres hacer? ¿cuándo lo vas a hacer? ¿cómo lo vas a hacer? y lo mismo es, tengo que hablar con mi madre para pedirle que por favor, si no apoya mi emprendimiento, que no me lo critique, porque me afecta mucho, y una vez que hable ya me lanzo, ¿no? o sea, como un ejemplo así de primer, y luego tengo el otro perfil que es el que tiene un negocio y que está en esa montaña rusa y que llega un momento que dice, vale, me estoy creciendo, no tengo tiempo, no doy abasto, estoy agotado, he montado un negocio para estar mejor y estoy fundido y tengo que reconducir todo esto, porque ni estoy bien con mi familia, o sea, o que necesito dar más de mí o que necesito reorganizar y claro, como está todo atado con lo justo, porque te parece que no puedes soltar una pieza porque se va a venir abajo, pues no encuentras la manera y decir, bueno, lo mismo pasa por reconducir el negocio a algo que te emocione más y que sea más armonitivo, lo mismo pasa a lanzar una estrategia diferente que saben o muchas veces tienen en su interior indicio de por dónde ir pero que no se animan a dar ese paso y eso es lo que le ayuda a generar ese compromiso con uno mismo y ese liderazgo de tal manera que se permitan incorporando un riesgo asumible para pasar a la acción y ir cambiando eso, porque al final si no pasas a la acción y no cambias nada estás en el mismo punto de siempre ¿qué te diferencia Diego a ti del resto de compañeros coach que hacen lo mismo que tú? O sea, que se dedican a ayudar a emprendedores y autónomos en el tema de la superación personal ¿a ti qué te diferencia de ellos? Bueno, a ver, también ahí tengo mucho respeto por todos los profesionales Claro, compañeros cada uno no en la rama en la que estoy yo porque he visto hay gente que dice bueno, yo soy coach de resultados o soy coach de empresa y ayudo a gente a facturar más y el objetivo es soy coach para facturar más que si me permites abro un paréntesis porque un coach es que hay gente que también para aclarar a la gente algunas cosas un coach es que hay mucha gente que se hace llamar coach y no lo es para que lo entendamos Me va bien que aclare este concepto porque yo me gusta hacerlo y lo he hecho en más de una ocasión pero que hay mucho vendehumos o sea Bueno, o que no lo hacen bueno, los hay sí que los hay y hay gente que puede pero es que resulta que hay una minoría que son esos vendehumos son una minoría dentro de los que que no actúan de más pero como es lo malo y siempre lo que más se ve es lo malo son lo que más se ve y la que más porque además son charlatanes y demás Sí, y para que la gente lo entienda por eso quería explicar el papel de un coach o bueno que la gente entienda varias facetas ¿no? por ejemplo es decir si tú vas a un psicólogo un psicólogo te dice pues tú tienes te analizas vas más realmente un psicólogo estudia más el pasado para luego ir por lo general no sé si no lo hacen todos pero un psicólogo te da un diagnóstico te dice tú tienes esto y bueno para atento vamos a tratarlo de esta manera incluso a lo mejor te da un medicamento exacto claro entonces podemos decir que si te hace un diagnóstico emocionalmente un psicólogo cura un coach no te da un diagnóstico un coach no cura por lo tanto no es un psicólogo un coach claro entonces ahí hay diferencia pero donde voy a la parte de los coach que no son coach es que se usan el término coach que es entrenador en inglés y dice yo soy coach es decir soy entrenador vale eso es una cosa es decir tenemos el programa aquí en España de la voz que por la pandemia es adentro exacto pero que de coach coach orientado a un profesional como puede ser bueno un psicólogo es un profesional un ingeniero en profesional o como profesión de coach no tiene nada que ver básicamente porque un coach en ningún momento te dice lo que tú tienes que hacer es decir tú vienes aquí y me dices bueno Diego dime a qué me dedico con todo lo que te he contado no te voy a decir lo tuyo es el marketing es decir tú qué ves es que no lo veo qué intuyes qué te vas a poder permitir para empezar a descubrirte pero en ningún momento te voy a decir lo que tienes que hacer eso por ejemplo nosotros en coaching le llamamos a entrar en la agenda del cliente es decir que yo con mi experiencia crea que con lo que sé te tengo que decir a ti eso es más por ejemplo forma parte de un consultor o de un mentor correcto que es lo que hace diferente al coach en este caso es que tú aprendes de ti mismo es decir como un padre que te enseña a montar en bici luego suelta las rueditas y ya puedes ir solo ya tienes esa fortaleza interior para caminar sin embargo si siempre dependes de otro de momento que no tengas ese otro te caes de la bici eso en términos de coaching para entendernos y entonces un coach cuando te diga en una sesión otra cosa que yo hago un vídeo para promocionarme y tal es una campaña publicitaria pero en una sesión otra cosa si te lo dicen le puedes preguntar a la persona ¿quieres? porque le puedes que te aporte una idea y si la persona quiere lo puedes hacer pero no debo de pronto eso en diferencia de la profesión y en diferencia de coach como te decía yo de la rama de esta de que solo va por resultados a mí me diferencia la parte emocional es decir si yo voy a una empresa quiero que quiero que vengas aquí a hacer coaching a nuestros amigos empleados porque quiero vender más lo mismo no queda ni el gato porque lo primero que le voy a preguntar a la gente si eso que están haciendo les apasiona cuánto tiempo quieren llevar ahí tal lo mismo ahora sí la gente que se quede va a ser la que realmente quiere estar ¿no? pero no voy al resultado voy a lo que al trasfondo detrás de todo de todo objetivo superficial hay una emoción la modalidad en la que yo me formé se llama coaching intrapersonal que es lo que hacemos entonces trabajamos con lo que vendría a ser el ser con la parte emocional de la persona para que esté alineado con eso exterior que quiere lo mismo se quiere comprar un Ferrari porque se quiere ligar a la vecina y dice bueno entonces ¿qué es lo que quieres? ¿el Ferrari? o ligarte a la vecina ¿no? o sea un ejemplo así medio cachón pero para entenderlo dice bueno ¿y qué quieres? ¿demostrar a la vecina que tienes un Ferrari? ¿o qué quieres? que la vecina te quiere por lo que tú eres y ya pues me doy cuenta que lo que no quiero es el Ferrari que quiero otras cosas que quiero ser yo mismo para que esta persona me quiera como soy eso ha llevado al mundo de la empresa es decir quiero tener un negocio para cubrir expectativas y gastos mínimos que lo necesitamos todos y que es parte del camino pero ¿quieres que eso forme parte del camino para luego pivotar y quieres tener un trabajo que te permita formarte mejor y luego dar el salto o te pones este objetivo porque no te animas a ir por el otro? claro si no te animas ¿cómo vas a saber que es real? ¿cómo te vas a...? entonces bueno pues esa parte es la que a mí me mueve es decir respetando tú juegas con las emociones de las personas para que descubran lo que verdaderamente quieren y desean sobre todo claro que en ese juego emocional como tú lo llamas está el compromiso porque lo que tú hablabas al principio emprender es un camino generalmente de fondo entonces si tú esperas en seis meses conseguir resultados y no lo has conseguido si eso no te apasiona mañana lo dejas lo dejas exacto ahora si a mí por ejemplo ahora eso yo lo puedo garantizar y doy fe porque llevo seis años claro hay un caso que lo cuento algunas veces que cuando me formé con esas horas que daba para validar las horas de vuelo que te dije de coaching a un familiar yo estuve tres sesiones tres o cuatro sesiones definiendo su objetivo es decir le preguntaba y se ponía objetivos pero tú le medías el compromiso de hecho se lo preguntaba y decía bueno lo hago porque lo que tengo a mano vender muebles porque tengo un amigo carpintero o lo que fuera y siempre salía el tema del fútbol ah es que el fútbol es que me he leído este libro es que no sé qué entonces le digo ¿qué hace que esto salga siempre y te pongas otro objetivo que no tiene nada que ver con esto? te lo pregunto ¿qué hace? es que no sé si puedo porque claro él pensaba que para vivir del fútbol tenía que ser técnico de primera división en el momento que ha dicho pues le voy a dar una vuelta consiguió montar torneos de fútbol consiguió crecer con su negocio él empezó me dijo me viene muy bien que me ayudes porque tengo embargada la nómina por lo tanto necesito que me ayudes como no la puedo pagar porque tengo embargada la nómina o que tú me hagas sesiones para validar tus títulos me viene perfecto y pagó la deuda y cuando pasó ahora esto lo del COVID estaba a punto de comprar con inversores un terreno para hacer un complejo deportivo pero claro cuánta pasión cuánta ilusión cuánta creatividad sale cuando conectas con lo que de verdad quieres entonces hay que saber hay que llegar a las emociones de las personas o sea y porque el ser y profundizar mucho uno mismo uno mismo no lo sabe eso es algo interior de ahí que sea tan importante es que nos protegemos Tony nos protegemos no es que no lo sepamos no nos dejamos no nos dejamos conectar con lo que queremos porque claro dices es que es más fácil decir bueno yo me quedo en este trabajo más o menos lo voy a paliando porque no tengo claro a qué dedicarme y bueno ese es el motivo y la excusa por la que me pongo pero claro y qué pasa si sabes a lo que te quieres dedicar y qué sabes si eso es posible es decir nunca tienes el 100% seguro porque nadie lo sabe pero dices es que muchas personas lo han conseguido o sea yo puedo decir del coaching hay mucha gente que ha vivido yo sabía que eso me apasionaba no puedo decir es imposible no entonces dices cuando despiertas esa emoción dices y ahora qué hago con hijos con una familia con una casa entonces es mejor decir bueno es muy difícil y voy poniendo tierra para no verlo porque a lo mejor te protege y es respetable pero claro cuando empiezas a quitar esa tierra de ahí y la gente ve eso y dice guau es que esto me gusta mucho entonces si tropiezas una vez o tropiezas cinco como sabes que te gusta vas a ir aprendiendo y vas a ir mejorando si solo vas por dinero como no te dé resultado lo abandonas y dices bueno no lo veo pues ni me voy a plantear la manera de buscarlo porque yo lo que quería era dinero rápido y a otra cosa y esa es la parte de la que voy yo a la ley no no que está claro llevar en el emprendimiento a la realización personal está claro yo siempre digo lo mismo cada maestrillo tiene su librillo y aunque haya o sea en todo el mundo tiene hueco nada está agotado o sea por muchos coax que haya y por muchos coax que sigan habiendo siempre otro coax más tiene cabida o sea digo coax como diseñador web como publicista como no hay nada agotado ni nada se va a agotar porque cada persona es un mundo y cada uno nos diferencia algo del resto de personas y eso es lo que nos hace precisamente diferentes bueno ya para finalizar Diego vamos a ir al momento span de valor o sea dinos como contactar contigo para bueno primero que servicios ofreces el sitio web redes sociales y demás y contactar contigo vía directa whatsapp si tienes todo para que las personas puedan ponerse en contacto contigo si así lo quieren vale para contactarme y para no liar a la gente es Diego Pascucci diegopascucci.com es donde donde está mi página web y con el mismo nombre en cualquier red social me van a encontrar bueno no hay ningún problema porque de todas formas a ver todo va a estar por un lado claro en el podcast porque son cuatro líneas las que te dejan pero en el artículo que escribo en el blog y en el vídeo que voy a publicar en youtube con el vídeo podcast bueno y aparte de eso también está bueno aquí aquí no aquí debajo de su nombre a tu izquierda sí debajo debajo de él está puesto y arriba pone su nombre o sea que no hay pérdida bueno y qué te parece Diego si si hacemos un regalo a la audiencia si te parece bien venga voy a pensar algo que no haya hecho hasta ahora de hecho si algo único que no sea bueno mira si es tan único que voy a regalar algo que todavía no ha salido o sea que pues perfecto fíjate cuando espero que cuando ya escuchen el podcast porque bueno el mes que viene lo quiero lanzar perfecto voy a lanzar un taller de autoconocimiento online que tiene muchísimas cosas de valor que además van a estar en van a incluir un acceso a mi comunidad yo tengo una comunidad a la gente que hace sesiones conmigo formen parte de esta comunidad y siempre nos reunimos por videoconferencias para que tengan ese soporte o sea decir no solo hacen una sesión de coaching y la relación ya se termina sino que yo les sigo acompañando y seguimos creciendo juntos y tanto este task care como la comunidad y todo esto pues digamos que una vez que lances esto a la primera persona que venga referida por ti o tú me mandas el email diciendo bueno no mira vamos a hacer lo salido como tú pero para una persona que vamos a hacer lo siguiente si te parece bien diego a ver tú tienes una una lista con un link magnet o sea una lista con una base de datos que coges el nombre de la persona y el correo electrónico correcto o sea para suscribir tengo ebooks y todo esto no tengo tal como quiero decirte que dentro de tu sitio web hay un formulario de registro para lo antípico lo que se llama la newsletter correcto bueno pues vamos a hacer lo siguiente la primera persona que se entre en diegopascucci.com se registre en la lista en cualquiera de los ebooks tengo un ebook tengo una masterclass en cualquiera de los sitios recibirá un mensaje de confirmación pues el primer mensaje que reciba diego después de esa confirmación o sea quiero decir por ejemplo yo me registro recibo un mensaje de confirmación y yo respondo a ese mensaje diciendo soy fulanito que ya estará en mi correo electrónico y vengo de parte de tony herrera o de parte de enfocado de la charla el primer el primer correo electrónico respondiendo a la confirmación del registro a esa persona sin ni sorteo ni nada de nada sin sorteo simple las cosas tienen que ser simple directamente yo ya ni me voy a enterar te enterarás no, no luego ya lo publicamos en las redes sociales y te necesitamos por eso luego sería interesante cuando tú lo sepas pues no hacemos un vídeo conjuntos y hacemos un vídeo exacto gracias tony que gracias a ti tengo todo esto pues perfecto pues ya lo sabéis lo que tenéis que hacer es entrar en diegopascucci.com y registraros en cualquiera de los formularios que hay bien sea para ebook también además tenéis una sesión gratuita ya lo veréis pues registraros y una vez que recibáis el correo de confirmación rápidamente responder a ese correo de confirmación diciendo vengo de parte del podcast o vengo de parte de tony herrera que te he escuchado o te he visto en la charla que van tuvisteis y me gustaría tener el premio el regalo que tienes ya está responder a ese también porque ya también podemos publicar constancia de que así se ha dado el premio y de que bueno mira eso también me genera ese compromiso de hay que cumplir con la fecha exacto ya sabéis mira cuando veáis esto ya habrá salido pero fijaros que hoy estamos a día 18 18 hoy es 18 de junio todavía no ha salido el premio que se va a llevar la persona no no yo tengo el compromiso conmigo mismo de lanzarlo el mes que viene y va a salir vamos bueno ya os adelanto yo también otra cosa que vengo a adelantarlo adelantándolo yo lanzaré una membresía de formación online en la cual van a van a intervenir o las personas que van a dar esa formación online en directo van a ser los invitados que están pasando por mi programa vosotros vais a poder bueno vosotros los que adquiráis la membresía en su momento haré un lanzamiento con una oferta muy especial vais a poder asistir en directo con vuestra cámara y el micrófono porque va a ser a través de zoom y al terminar vais a poder hacer preguntas Diego será una de las personas que hará una de esas ponencias o formaciones o cada uno le da un nombre para mi es formación o sea os va a entregar valor totalmente gratis y las dudas que os surjan le vais a poder preguntar y Diego va a ser uno de las personas que va a intervenir así que ya lo sabéis o sea apresuraros e ir a diegopascucci.com registraros responder y a ver si os toca el regalito Diego muchísimas gracias por el tiempo que me has dedicado que nos has dedicado también te quiero agradecer la colaboración que vas a tener conmigo de verdad porque para mi tiene muchísimo valor te vuelvo a pedir perdón ahora hablamos un momento encerrado momento anécdota porque es que soy persona soy persona no te preocupes además ya aunque no aunque parezca mentira ya voy camino de los 63 años bueno pero también eso conectas con gente que en situaciones como la tuya pues ves que el camino pues a veces aunque llega a la edad que llegue si uno tiene ese compromiso y esa ilusión lo recorrerás a tu manera está claro que con 20 años lo hubieses nunca hay que cansarse nunca hay que hundirse si se tiene claro hay que seguir adelante sea como sea contra viento y marea de verdad de corazón lo digo de todo corazón se pasa mal pero llega la compensación con el tiempo yo siempre he dicho lo mismo el tiempo siempre pone a cada uno en su lugar pero te lo tienes que ganar a pulso Diego te doy la palabra por si quieres si se te ha quedado algo en el tintero y ya despedirnos así que adelante nada por un lado agradecerte el tiempo el espacio el contar conmigo para tu proyecto y por lo otro pues animar a que la gente se permita encontrar su camino o sea ya por lo menos que lo valore que escarbe que cuando cuando miremos para atrás cuando cuando ya somos más mayores y digamos de esto no me quiero arrepentir porque lo hagáis ahora nunca sabes si los resultados van a salir bien o van a salir mal no sé si hay alguien que lo pueda saber pero sí sabemos si hemos dado lo mejor que teníamos en ese momento para conseguirlo y eso sí cada uno cuando cuando mira en su interior sabe si se ha guardado cosas o no se las ha guardado y en mi caso yo de eso nunca me quiero arrepentir o sea me puedo arrepentir sin circunstancias si no he sabido lo suficiente pues aprenderé y aprenderé y aprenderé y si eso no hubiese llegado pues bueno situación de vida pero quedarme con ganas de vivir mi propia vida no la que los demás creen que tengo que vivir de eso no o sea me costará más trabajo los caminos son largos como todavía hemos hablado a lo largo del programa pero bueno a mí lo que me pide el cuerpo es despertar esa pasión interior que no es despertar falsa ilusión sino es buscar empezar a atrevernos a buscar la manera según nuestra forma de ser de qué manera eso se puede hacer realidad y empezar a construirlo o sea uno dice bueno lo mismo tengo que tener 20.000 euros ahorrados porque si no no lo hago bueno de qué manera puedes empezar a generar ese ahorro para lanzarlo pero no quedarte en un sueño sino pasar ese sueño a un objetivo y eso es pues un poquito donde puedo pellizcar como mensaje final porque es la persona a la que a mí me apasiona ayudar es esa persona que dice quiero ir a por esto no tengo ni idea cómo conseguirlo pero quiero ir a por esto pues muchas gracias Diego por tus sabios consejos tus tips por todo el valor que nos has entregado y por darte a conocer de corazón nos has abierto tu corazón y es lo que yo pretendo con esto y es de lo que se trata y a vosotros pues ya nada más simplemente como digo en cada programa os espero en el próximo y no faltéis que paso lista nos vemos chao hasta pronto por último si este vídeo te fue de utilidad compártelo y dale a me gusta no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto la responderé muchas gracias mi nombre es Tony Herrera no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides